Hablemos de los mouse con hoyitos Últimamente mucha gente está optando por este tipo de mouse Ya que te brinda mejor movilidad y habilidad Eso dicen muchos Pero si, todo esto empezó más bien cuando Ninja hizo una colaboración con Final Mouse Ya que lanzó este mouse super popular Ya que se agotaron muy rápidos Además que eran super caros Pero bien, hoy en día todos quieren tener de estos mouse Para convertirse como todo un pro En Fortnite o en cualquier otro videojuego Si es así, ahorita lo averiguaremos Pero bien, les presento este mouse gamer con hoyitos Que es super barato Y que casi es idéntico al Glorium Mouse Así que este es nada más y nada menos que El HXSJ modelo J900 Un nombre medio raro, ¿no? Pero pues ahí está Llevo ya tiempo utilizándolo Y si, es un mouse económico Es un mouse tipo convencional Con un tipo de sensor óptico Que se siente super bien Ya que cuenta con una cantidad de PID de 800 hasta 6400 Que brinda una mejor precisión Además proporciona 7 tipos de modos de retroaluminación RGB programables Para que puedas ajustar libremente También como están viendo Tiene un diseño hueco de panal Cumple con los efectos de ventilación Y enfriamiento requerido por el jugador del juego Durante mucho tiempo Evita la sensación de manos y palmas calientes Durante el juego Además brinda con un cable mallado de tela Que se ve super bien Hablemos del peso de este mouse Es super ligero Ya que al tener esos hoyitos en el mouse Le da más ligereza y precisión Bueno, su peso es de 70 gramos Bueno, por último Este mouse cuenta con un software Donde podrás configurar los macros Y lo más común Bueno, probemos el mouse a ver que tal Mientras les voy comentando Mi experiencia Así que sigan viendo ¡Boo! Bueno, aquí estamos ya en el juego Vamos a ver que tal este mouse Primeramente Yo sé que el sonido No se está escuchando muy bien Pero pues es lo que hay gente Y pues nada Vamos a ver que tal con este mouse Acaba de aclarar gente Que no soy tan bueno Y no he probado este juego Desde hace tiempo Y pues vamos a ver que tal Pero pues yo le quise traer Esta prueba de Experiencia Por mí que Espérame aquí Que ando medio concentrado Me la comió todo Esa, eh Yo no sé De eso De eso De que juega muchos Este minijuego Si son bien pro Pero pues Se hace lo que se puede Gente Pero el mouse Si se siente muy bien Desde el principio He dicho que Si se siente bien Vamos a ver No, me lo han ganado Me lo han ganado Me fui tan rápido Ufa Toda se la comió Vamos a llegar por él Por acá Y se fue Ufa No, no lo había visto Pero bien, bien, bien Aquí estamos en otra ronda Y vamos sobre Vamos con Toño Gente Que vamos a repárnoslas En esta partida Y vamos a hacer Todas Y pues vamos a hacer Un chingo de kills Ya verán Y si no pues Hasta aquí Esta prueba De experiencia Que tengo Con este mouse Y pues si No me lleguen Se ven Porque Se ve Que son muy pro No, no, no No, no No, no No es que sea Un Q Pero Si Son muy Pros Estos planes Les voy a tratar De evitar Por favor Aquí Aquí está Enfrente ¡Epa! ¿Cómo se cayó? Buena Buena ¡Ey! ¡Diablo! ¿Qué? No estoy entendiendo No estoy entendiendo No estoy entendiendo Para nada Buena Ya sabía que era mío Se ven ¡Diablo! 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 ¡Rápido! No Voy a recargar Porque ya saben Que no tengo balas Y va a llegar por mí Va a venir por mí Por mí Rápidamente Rápidamente No, 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 no Me la como Me la como Me la como Venga 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 ¡No! Ya me atrabé ¡Ya me atrabé! ¡Loco! ¡No! No sabía Pero bien Buena partida Buena Ah ¡Uy! ¡Diablo! Estoy todo guiadito ahí Pero no hay Pex Es que andan arriba Me perderon ¡No! 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 ¡Sí! Creo que queda este Nada más Si queda este Queda este Aquí lo espero Abajito ¡Woo! ¡Mapá! Venga 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 Ahí Venga Venga En conclusión Este mouse Como les he dicho Es súper económico Y para ser sincero Y toda la verdad El diseño Se ve bien Pero la calidad En sí No se siente tan rígida Pero Sigue siendo bueno Ya que cuenta Con un precio De 400 pesos mexicanos Alrededor de unos 20 dólares ¡Wow! Y bueno gente Esto ha sido todo este video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse Ahora sí Cuídense ¡Chao! ¡Woo! ¡Woo!